Los dos juegos de los equipos que luchan por el título hasta el momento, en este caso Cerro Porteño, el partido de Cerro Porteño y el partido de Libertad, se disputarán en simultáneo. Desde las 16, Cerro Porteño enfrentará al 12 de octubre en el Estadio Defensores del Chaco. El ciclón suma 43 puntos y si gana será el campeón. Por su parte, Libertad recibirá a Tacuaredo en el Estadio Doctor Nicolás Leos. También desde las 16, recordamos que el Gumarelo acumuló 41 unidades, deberán esperar que el ciclón al menos empate y conseguir una victoria ante el equipo de Tacuaredo para que el título se defina en un partido extra que se jugaría el miércoles 8 en el Estadio Defensores del Chaco, si es que ocurre esa situación.